¿Qué debo ser para que te fijes en mí? Para ganarme tu amor Y calmar este dolor ¿O es que no ves que ya no lo puedo ocultar? ¿Qué desearte me hace mal? Que necesito tu calor Y yo daría todo por ti Yo por ti podría morir Dime que otra cosa puedo hacer Para derrumbar esta pared Que no te deja verme como soy Y me prohíbe el paso hacia tu amor Dime cómo hacer para lograr El poder de un día enamorar Dame alguna vista o dirección Para conquistar tu corazón No puedo más Tal vez será Que me queda grande tu amor Que mereces algo mejor Oh, el destino me engañó Incierto es todo lo que pueda pasar Por eso nada voy a esperar Te amaré sin condición Tú no te imaginas Lo que siento por ti ¿Cómo me haces falta? Cómo me haces falta Cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras No sabría qué hacer Cambiaría mi vida Te podría enloquecer Pido a Dios que ese momento Nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existiré Como tú no existiré en dos Hasta el fin del mundo Te iré a buscar De ti nada me puede separar Tú estarías los que te amaré Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde sea que estés Yo te encontraré Nada a mí es más importante Que vivir junto a ti Te enamoré De ti Me ilusioné Y no es raro Estas cosas siempre pasan Cuando rozé tus labios Por primera vez Cambiaste mi vida por completo Contigo aprendí Amar y mucho más Fue demasiado 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 Amor Cuando me dijiste Amarme No me olvidaré Jamás De todo lo que vivimos Allá En aquel lugar Amor Volverás Volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir Me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes Mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta Te amo Y si fui yo Perdóname Todo en la vida pasa Acepto Cometí un error Pero no es humano Y se equivoca Perdóname Eres tú Mi realidad Fue demasiado Cometí un error Cuando me dijiste Amarme No me olvidaré Jamás Que todo lo que vivimos Allá En aquel lugar Amor Volverás Volverás Tú sé que volverás Me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes Es mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta Te amo Y si fui yo Perdóname Te amo Adiós Sin ti 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 ¡Gracias!